El Secretario de Tránsito y Transporte Municipal se refirió al decreto que se expidió a principio de año referente al parqueo de motocicletas en la calle 14 desde la carrera 13 hasta la 16. Asimismo, se reglamentará el estacionamiento de motos en los alrededores del parque principal. Primero que todo, ese decreto ya está vigente, es el decreto 041 del 2016, donde vamos a reglamentar el estacionamiento de motos alrededor del parque principal, que ustedes mismos nos ayudaron a socializar ese tema. El tema de las señalizaciones, estamos esperando una apropiación presupuestal para el tema de hacer la señalización y empezar a socializar esa parte. Eso ya ustedes nos ayudaron en su momento, pienso que el tema de socialización ya está más que dado, ahorita vamos a entrar a hacer la señalización, ya hicimos ahí al frente del Banco Popular, nosotros entendemos que toda acción trae su reacción, que a nadie le va a gustar que le hagan un comparendo, pero el socorro tiene más de 13 mil motos, hemos publicado a través de ustedes los medios de comunicación donde hay motos que se estacionan una o dos motos y ocupan lo de tres carros. Entonces la idea es empezar a ubicar y a darle un orden lógico al tema. Usted ve en una cuadra, ve hasta tres estacionamientos de motos en diferentes partes, entonces lo vamos a reglamentar y eso es lo que estamos haciendo. Dado que el municipio está dentro de la red de pueblos patrimonio, se debe velar porque la parte céntrica esté despejada de motocicletas, que en muchas ocasiones suelen parquearlas mal, generando que no se pueda parquear ningún vehículo. La idea es que nosotros estamos encontrando que en una sola cuadra hay varias partes donde se estacionan motos, entonces es darle esa reglamentación y el socorro está dentro de los pueblos patrimonio, que fue declarado en el año 2015 y eso nosotros tenemos que cumplir con unos requerimientos sobre ese tema. El socorro tiene más de 13 mil motos, como ya lo hemos comentado, y vamos a entrar a reglamentar y a ordenar ese tipo de situaciones. Expresó que los parqueaderos ya es más cuestión del sector privado. Eso ya es del sector privado porque es que nos dicen que la alcaldía municipal no genera los espacios para el parqueadero de motos, pero es que eso es un tema netamente privado. O sea, aquí nosotros lo que vamos es a reglamentar y a ordenar el tránsito del socorro. Hay muchas personas que no les gusta o les disgusta, yo también pago impuestos, yo también le pago impuestos. Sí, claro, usted paga los impuestos, pero las cosas se hacen de manera ordenada.